¡Suscríbete al canal! Van y van y van siempre para adelante Que sin esperar nada a cambio Están todos por otro Los que saben que lo que hacen Vale mucho Para muchos Son un montón los jugadores del pueblo Que día a día nos demuestran Que con ganas podemos Entra a yogurisimo.com.ar Propone y votá vos A tu jugador del pueblo Gracias por ver el video